Bueno, pues yo creo que la afición para nosotros siempre ha sido muy importante. Nuestros jugadores número 12, como digo, siempre están ahí, siempre nos están apoyando y la verdad que nosotros sentimos siempre su calor y su esfuerzo que nos dan partido tras partido y la verdad que para nosotros es súper importante. Sí, sabemos que nosotros en Mendy somos bastante fuertes, sabemos que es difícil ganarnos en nuestra casa e incluso estamos demostrando también que fuera de casa también somos un equipo muy competitivo que estamos poniendo las cosas difíciles a todos los equipos y yo creo que nuestra mayor fortaleza pues es como te digo, es nuestro estadio. Bueno, nosotros siempre queremos ganar, salimos al campo siempre a ganar, a buscar los tres puntos y nosotros siempre queremos quedar lo más alto posible en la clasificación. Es verdad que a falta de cuatro jornadas hemos conseguido el objetivo que era lo primordial este año y bueno, pues ahora quedan cuatro jornadas y queremos ganar los cuatro partidos. Sí, obvio, al final el míster también tiene mucha parte de lo que hemos sido durante estos dos años al final con él hemos conseguido el ascenso, hemos conseguido salvar una falta de cuatro jornadas y es verdad que el grupo que tenemos, la unión que tenemos dentro del vestuario es muy importante yo creo que se está también transformando en el terreno de juego y al final somos un equipo que estamos muy unidos y es lo más importante. Sí, creo que ha sido a nivel individual una gran temporada, estoy muy contento también porque me han dado mucha confianza he jugado bastantes minutos y bueno, espero también haberselo devuelto tanto al cuerpo técnico como al club y yo creo que ha sido una gran temporada individualmente y estoy muy contento. Bueno, al final siempre lo digo, tengo que agradecerle todo porque al final el club que me ha hecho crecer a nivel personal a nivel también futbolístico y al final solo tengo siempre palabras de agradecimiento y al final pues es un partido bonito, es un escenario bonito que todo jugador quiere siempre jugar y al final son recuerdos muy bonitos los que tengo. Bueno, pues recuerdo siempre consejos que me daba mucho Casemiro, con Toni Kroos también me daba consejos y al final Isco también tenía, al final con los españoles siempre tenía muy buena relación y bueno, son momentos que también pues lo digo, recuerdo para mí, esos consejos para mí fueron muy importantes porque también era muy joven y son palabras que son especiales para mí. Bueno, al final describir Real Madrid es complicado porque sabemos que es un club que siempre da el máximo en cada partido, que luchan siempre hasta el final, da igual como haya el partido, que siempre pueden darle la vuelta al resultado y sabemos que es un partido muy complicado pero nosotros vamos a afrontarlo con mucha ilusión y con muchas ganas. Bueno, pues espero eso, seguir creciendo como futbolista, aún tengo mucha carrera por delante, espero seguir formándome, seguir creciendo y yo creo que al final estoy aquí muy contento, estoy muy feliz y bueno, espero también poder volver esa confianza, esa alegría que el club me ha transmitido.